Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer el verso 20, donde le habla la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 20, perdón, Apocalipsis 2, 20, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, Dios del Cielo, por esta gran bendición de una vez más compartir su palabra. Habla, Jehová, que tu pueblo oye. Necesitamos oír tu voz, tu palabra. Dios mío, es tu palabra la que nos ayuda, la que nos corrige, la que nos endereza. Si no es por tu palabra, nos perdemos, nos extraviamos. Señor, usa mi vida para entregar esta palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, corrige, intruye, muévete, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de mi vida, Padre. Y ayúdame a predicar tu palabra con libertad, Señor. No lo haré para mi gloria, sino para la tuya, Señor. Dependo 100% de ti. Soy dependiente de tu Espíritu, Señor. Predicaré tu palabra y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiene más glorias para el Señor, hermano? Gloria a Dios. 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 Tomen su asiento. Dios les bendiga, hermanos. El mensaje a Teatira. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Teatira es una de las iglesias de Asia Menor a quien le escribe. Juan de parte del Señor, por supuesto. Y representa el periodo histórico del año 590 al 750 después de Cristo. Su nombre, Teatira, significa sacrificio inalcanzable. Y tiene el mismo significado de misa. Lo que hace el catolicismo. Sacrificio inalcanzable. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Jesús halaga, amado hermano, a esta iglesia destacando sus muchas obras. Su amor, su fe, su servicio. En resumen, según el versículo 19, esta Teatira era una iglesia muy trabajadora, muy servicial. Pero lamentablemente, una pizca de levadura se había introducido en el seno de la iglesia y estaba dañándola y al final terminaría por destruirla. El Señor le había dado bastante tiempo para que se arrepintiera, pero al parecer no había dado ningún resultado positivo. Por lo tanto, el Señor enviaría juicio contra todos aquellos que, como las propias palabras de Jesucristo lo dicen, tienen esa doctrina. ¿Qué doctrina? Habla de una doctrina aquí. Habla de la doctrina de Jexabel. La doctrina de Jexabel. Y para entender, sobre todo los hermanos más nuevos, ¿qué es eso de la doctrina de Jexabel, pastor? Para entender la doctrina de Jexabel hay que conocer quién fue Jexabel primero. El nombre Jexabel significa falsa maestra. Eso significa en el diccionario Jexabel, falsa maestra. Aunque Jexabel, aunque la Jexabel que inspiró este término había muerto muchos años atrás, el espíritu, la doctrina de esta Jexabel había renacido en esta iglesia, esta iglesia de Teatira. Se había introducido el espíritu de Jexabel cientos de años más tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo es posible, pastor? Bueno, es Cristo el que lo dice. No soy yo, es Cristo el que está enseñando esto. Es Cristo el que, amado hermano, le da la palabra a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? El espíritu, la doctrina había renacido en esta iglesia de Teatira. Jexabel fue una antigua sacerdotisa, hija de un rey sidonio, sacerdotisa de los ídolos paganos. Luego se casó con el impío del rey Acap, el rey de Israel, Jexabel, que más mal dirigió el pueblo que todos los reyes. Jexabel, primera de reyes, 16, verso 31. Jexabel es una de las mujeres más impías de todo el Antiguo Testamento. Idólatra, pagana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dotada de un enérgico carácter, dominadora, dominante, principalmente de su marido que lo mandoneaba. Dios reprenda a las Jexabeles. Era muy amiga de los falsos profetas. En su palacio tenía 400 sentados a la mesa y comía con ellos. Era fría, déspota, calculadora, vanidosa, ferviente, adoradora de los dioses Baal. Tanto que su esposo, el mandoneado, el mandarina, en Chile diríamos el macabeo de Acap, le construyó un templo en Samaria para adoración a Baal, que el Señor reprenda a Satanás el diablo. Le construyó un templo para adorar a Baal y a la diosa Fenicia, a Astarte. Primera de Reyes, 16, 32 y 33. Esta mujer se levantó ferozmente, amado hermano, contra el profeta de Dios Elías. Pecó contra Jehová esta mujer. Era una mujer impía, era prototipo de la mujer mundana, de la mujer de afuera. Y por qué no decirlo de algunas de adentro también. ¿De qué está hablando? De que se metió el espíritu de esta mujer, se metió dentro de la iglesia. A su nombre sea la gloria. En nombre de Cristo damos gloria. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor, hermano? Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. La Biblia relata que esta mujer murió comida por los perros. Se le denomina la maldita. Segunda de Reyes, 9, 34. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero lo que hemos leído hoy día dice que el espíritu de esta mujer estaba en la iglesia. Había muerto cientos y cientos de años atrás. Y ahora Cristo le habla, amado hermano, a la iglesia de Tiatira. Y ellos conocían la historia judía. Ellos sabían muy bien quién fue Jezabel. Ellos sabían que en la Torá está escrita la historia de Jezabel, la esposa del rey Acap. Este pasaje bíblico que hoy día hemos leído muestra que la iglesia de Tiatira se había introducido en esta iglesia lo que se conoce como el espíritu de Jezabel. Que estaba corrompiendo a la iglesia, destruyéndola, desviándola. Apartándola de la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Este espíritu demoníaco del cual habla la escritura había seducido a los siervos de Dios. Dios, de aquella iglesia, dice acometer, ¿qué cosa? Fornicación. Fornicación espiritual. Puede ser una fornicación terrenal, carnal, pero a lo que más se refiere aquí es una fornicación espiritual. Es decir, se había introducido un espíritu, una doctrina, que llevaba a los creyentes de aquella iglesia a la inmoralidad, al libertinaje, pero principalmente a la idolatría. Lea la primera de Juan 5.21. Este espíritu había arrasado a muchos de ellos a las profundidades mismas de Satanás, dice. Así es el pasaje que leímos. Vivían un extraño cristianismo, con muchas buenas obras, mucho servicio, activismo religioso, pero al mismo tiempo una religión libertina, ególatra, una doctrina que enseñaba a tolerar el pecado, la injusticia. Y tal enseñanza era absolutamente contraria a las grandes verdades de las escrituras. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto alaban a Dios por esta introducción? Para poder entender, amado hermano, cómo era esto que Dios le reprocha a la iglesia de Teatira. A su nombre, pese a todo esto, Dios dice que había un remanente fiel. Había un grupo que no había aceptado la doctrina, la enseñanza, el espíritu de Jezabel en sus vidas. ¿Cuánto alaban a Dios por aquellos que se apartan? Oigan, no hay cosa más linda que un cristiano que sabe apartarse del mal, que sabe apartarse de doctrinas paganas. A su nombre, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Había un grupo de creyentes verdaderos, celosos, que se habían mantenido fieles, dice aquí a las palabras de Cristo, a sus normas. ¿Cuánto alaban las normas del Señor? ¿Cuánto alaban los mandamientos de Dios? ¿Cuánto alaban la predicación de su palabra? Que nos corrige, que nos intruye. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay alguno que le entra por aquí y le sale por acá. No aman la doctrina, no aman la enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Este grupo había permanecido fieles a Cristo, a las normas. No tenían esa doctrina, dice. Así que la doctrina de Jezabel, que introdujo, esta doctrina, perdón, introdujo dentro del seno de la iglesia, idolatría en Israel. Y así Satanás, el diablo ha introducido, amado hermano, una doctrina falsa dentro del seno de la iglesia actual. Una doctrina permisiva. Una doctrina que no ataca al pecado, ni al pecador. Por eso que los pecadores se ven tan, amado hermano, cómodamente en nuestra iglesia, aplaudiendo el sermón. Perversos. Gracias hermano. Gente perversa. Que nunca han nacido de nuevo. Que les gusta el pecado, les gusta lo malo. Porque si usted ama la palabra, usted ama a Cristo, usted tiene que aborrecer el pecado. Usted tiene que aborrecer la maldad. Usted tiene que aborrecer el engaño. Usted tiene que aborrecer lo que no va con Dios. La doctrina de Jezabel es lo que vemos hoy en día en muchos lugares del mundo. Iglesias donde nadie dice nada al pecado. Donde parece que los hombres de Dios son llamados solamente a pasarle toallitas tibias a los pecadores por el lomo. Un hombre de Dios está en la iglesia, ¿para qué cosa? La Biblia dice, para corregir, para instruir. ¿Cuántos dicen amén hermano? Pablo le dice a Tito, para esto te dejé en la isla de Creta, para que corrigiese los deficientes, para que pusieses anciano en cada ciudad. La iglesia no se manda sola. En la iglesia tienen que haber diáconos, tienen que haber líderes. Y la iglesia tiene que someterse a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y si alguien dice, pastor yo no obedezco. ¿En el mundo no obedecíes? En el mundo así es lo que querías. Ahora en el cristianismo usted tiene que someterse a la palabra. Tiene que dejar el pecado, lo mundano. Tiene que dejar las dos señoras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguimos? Este es un cambio de vida. En el mundo buena para discoteo, ¿no? Como trompo. Ahora no. Ahora la vamos a Cristo en la casa de Dios. Tiene que esforzarte. Tiene que cambiar, nacer de nuevo. Dejar toda doctrina pagana. Y cuando en la iglesia se mete una doctrina seductora, se mete Jexabel, hay que sacar a patadas a Jexabel de la iglesia. Hay que sacar las doctrinas tóxicas. Lo que hace daño, lo que no ayuda, lo que estorba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ay, pero dice la gente, ay, pero pastor, yo veo a Cristo en la Biblia con tantos amores que usted no conoce al verdadero Cristo de la Biblia. ¿Usted ha leído pasajitos por ahí que le gustan a usted? ¿Usted lo que ha visto, señora, que me ve en casa? ¿Usted lo que ha visto son algunos pasajes que a usted le vendieron en las promesas? ¿Se ha fijado ese pancito? ¿Cómo se llama? Ese talonario de puras promesas bíblicas. Entonces, ¿usted lo que hace promesa para hoy día 4 de febrero? Estaré contigo donde quiera. ¡Oh! Dice Dios, me habló. No, Dios no te habló. Sacaste un pancito de vida. ¿Cómo se llama eso? Pan diario. Claro, seguro ahí te van a poner arrepiéntete de tus pecados sin vergüenza. No, ahí no te van a poner jamás los pasajes bíblicos que diga todo aquel que no sea yo. Escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ahí no te van a poner eso. Ahí no te van a poner nada de eso. Por eso conoce al Dios de los pancitos bíblicos eso. Usted tiene que conocer al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia castiga. Pregúntenos a nosotros mismos. Cada vez que hemos hecho lo malo, Dios nos ha corregido o no. Hemos tenido que llorar cuando hemos cometido errores. Dios nos ha corregido duramente. Yo digo, ¿qué Cristo conoce la gente? Oye, ¿no conocen al Cristo del látigo? El que volteó las mesas, soltó los animales y sacó a toda la gente para afuera. Esa gente comerciante de la fe. Los sesó del templo. Los sesó del templo. No, a mí me gusta el Cristo de la bienaventuranza. A mí me gusta el Cristo de la transfiguración. A mí me gusta escuchar hablar o ver a Cristo multiplicando pan y peces. Dos veces en todas, en tres años y medio, dos veces multiplicó el pan y los peces. No me vengan a hacer creer a mí que los cristianos tienen que poner a una distribuidora de pan ahora. Alaba lo que él vive. ¿No han visto al Cristo de San Juan 8, 44? Que enfrenta a los religiosos más grandes. A las santidades más grandes de Israel. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A esos tipos nadie les decía nada. Porque eran intachables. La gente los miraba y todo el mundo les tenía respeto. Nadie se atrevía a hablarle o alzarle la voz a uno de esos. Y Cristo les dijo que eran hijos de Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es padre de toda mentira. Y se me olvida el de Mateo. ¿Qué capítulo es? El verso, me acuerdo, el verso 13 cuando habla de... ¿Mateo 23? A ver, voy a buscarlo. Verso 13 si no me equivoco. ¿Sí? Mateo 23, verso 13. Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Pero si quién eran los escribas, hermano. Los que escribían. Eran la gente más... Más tremenda en Israel. Eran tan santos que cuando se hacía una copia de un libro sagrado. Cada vez que iban escribiendo y llegaban a la palabra o el nombre de Dios. Tenían que cambiar su vestidura. Lavarse con agua. Ir a buscar una pluma nueva para escribir el nombre de Dios. Y Cristo les dijo. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque cerrá el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Pero por todo esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Este es el Cristo de la Biblia. ¿A qué Cristo conoce? ¿A que no dicen? ¿A que agüetea el pecado? ¡Ay, no cometo pecado de nuevo! Total, Dios siempre me perdona. Un día no te lo va a perdonar. Sin vergüenza. Conocen la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Ay de vosotros guías de ciegos! Guías ciegos, perdón. Que decir si alguno jura por el templo. No es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensato, ciegos. Necios y ciegos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de lado. De la ley, dice, la justicia, la misericordia, la fe. ¡Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello! ¡Guías ciegos! Que coláis el mosquito y te tragáis el camello. ¡Uh, me quedé solo esta noche! ¡Gloria a Dios! Verso 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, a la verdad os mostráis justos, a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Alabado sea, bueno, si usted quiere seguir, léalo completo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Es el Cristo de la Biblia. El que no anda, amado hermano, con problemas para decirle la verdad a la gente. ¿Cuántos hipócritas, caraduras, hoy en día piensan que van al cielo? Porque se han pegado una persinada. Se han tirado un poco de agua bendita. Se han ido a confesar con el demonio de Sotana. Oiga, para ir al cielo tenéis que cambiar de vida, miserable. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que dejar el pecado. Tenéis que venir a Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. En la actualidad, el espíritu de Jezabel tiene dominada alguna iglesia, seducida alguna iglesia. El espíritu de Jezabel se mueve dentro de congregaciones. Se está apoderando de la iglesia moderna. En la actualidad lo vemos por televisión, lo vemos por todos lados. La iglesia actual está infectada de la doctrina de esta mujer impía. De la doctrina sensual humanista. La que no dice nada al pecado. Una iglesia que ha perdido su santidad, su identidad. Si en la antigüedad los mundanos tenían temor de la iglesia. Un impío tiene que tener respeto, reverencia en una iglesia. ¿Cómo va a llegar un impío? Dice, vengo a buscar mujer, vengo a pedir esposa. Me dijeron que las cristianas eran buenas esposas. Por eso vengo para que, por favor, me ayuden a buscar esposa. Y yo le dije al viejo, te equivocaste el lugar, este no es nada, un cabaret. ¿Cuánto dicen? A ver, mándate a cambiar de aquí, antes que te pegue un bibliazo en la jeta. ¿Cuánto dicen? A ver, hermano. Este no es un prostíbulo. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. ¡Bendito sea Dios! Traigo este papelito, dijo, para que lo pongan en la puerta, busco esposa. Casi lo hice comerse el papel. ¡A su nombre! ¿Seguimos o no seguimos? Hoy día principalmente los líderes cristianos son los responsables. Porque han sido seducidos, atraídos por esta doctrina llamativa, seductora, atractiva, estimulante, vanidosa. Las falsas enseñanzas de los líderes, de esta doctrina de Jezabel, traen una terrible confusión dentro del mundo cristiano. Porque a veces llega un mundano a la iglesia y dice, bueno, pero ¿cómo es esto aquí? Vengo a buscar de Dios y me encuentro que aquí están más perdidos que allá afuera. Vengo a la iglesia y aquí todo el mundo tirando con todo el mundo. Todo el mundo le guiña el ojo al otro. Mujeres casas y yéndole el ojo al otro que es soltero. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si aquí se puede predicar, hermano. Yo los veo medio enojados algunos aquí. Yo tenía ganas de venir aquí a la iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay que predicar la palabra. Algunos decían que vuelva luego el pastor. Aquí estamos. Ahora alaba a Dios. Las nuevas generaciones hoy, amado hermano, por lo tanto, por todo esto que hemos hablado, no conocen el verdadero evangelio. Conocen el evangelio de prosperidad, el evangelio de la liviandad, el evangelio sin compromiso con Dios, el evangelio sin santidad. Porque el que sigue a Cristo debe cargar cada día con su cruz. Lea. Lea primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Ellos no pueden reconocer lo malo de lo bueno en las iglesias. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Lamentablemente, amado hermano, en la mayoría de las iglesias modernas, se ha anidadado, se ha asentado, patentado y se ha fomentado este espíritu de error. Por eso usted nunca diga, oye, el pastor que es radical, es muy fuerte mi pastor. No, pues si yo soy el pastor. Usted no está en la iglesia para estar mirando al pastor a ver en qué se equivoca o qué decisiones toma el pastor. No, pues si Dios puso un pastor en la iglesia. Usted vino como hermano a la bala, dio a la iglesia. Pero el que tiene la responsabilidad delante de Dios, de ver qué doctrina entra y qué doctrina no entra, es el pastor de la iglesia. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. Dios Todopoderoso, el fiel y verdadero, eterno, santo. A todos aquellos. A todos aquellos que abrazan las doctrinas de Jezabel. Las doctrinas de liviandad. Él lo dice aquí. Los borrará. Estarán fuera. Si usted ama a Dios y quiere ser salvo. Quiere permanecer en la salvación. Usted tiene que amar la palabra tal cual está escrita. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hay que matar la vanidad, pues. Hermanito, hay que matar la vanidad. Hermanita, hay que matar la vanidad. La seducción. Fíjese que yo prediqué en Estados Unidos un mensaje acerca de la, acerca de la santidad externa. Y yo le decía a los hermanos que a veces el problema no es una falda. ¿Sabe qué? Porque hay falda, amado hermano. A ver, ¿cómo se lo explico? A veces el problema, dije yo, no es la ropa, para que usted me entienda. El problema no es la ropa, sino la seducción. ¿Por qué hay falda que se pone en las cristianas, las cristianitas de este tiempo? Oiga, que están más provocativas que cualquier laicra. ¿Y de qué le sirve andar con una falda si no puede ni caminar con la falda que se puso? ¿Una falda rajada está arriba? Silencio, esta noche, gloria a Dios. No. El espíritu de Jezabel enseña a fornicar, enseña a seducir. Y todo eso hay que cortarlo de raíz. No ame la vanidad, no ame lo malo. Usted ame lo correcto, compórtese delante de Dios. Aprende a ser fiel a Dios, a vivir la santidad. Vamos a orar esta noche. Si hay alguien que quiera venir al altar de Dios, hágalo. Vamos a pedirle a Dios que haga misericordia con nuestras vidas. Hemos escuchado su palabra. Si usted, hermanita, dígale, señora, ayúdame cada día a vestirme bien. A no andar seduciendo con mi manera de vestir. Si usted, hermanito, dígale, señor, cuídame, Dios mío. Ayúdame a vestir para agradar a Dios. No vestirme para andar seduciendo. A lo mejor hay alguien aquí que está siendo seducido por lo malo. Corta con eso ahora de raíz. Señor, haz misericordia, porque tú nos conoces, Señor. Señor, haz misericordia. Limpia nuestras vidas de todo pecado, de toda inmundicia, de todo lo que no te agrada, lo que nos sirve. Perdona nuestros pecados. Dios mío, límpianos de toda maldad. Dios mío, límpianos de todo espíritu de Jezabel. Todo lo que no te agrada. Reprende, Dios mío, en nuestras vidas. Lo que nos sirve. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos, a perseverar. Dios mío, que tu espíritu nos ayude para poder, Dios mío, ser gente santa. Ser gente, Dios mío, de palabras, gente de convicciones. Señor, que jamás vamos a avergonzar el Evangelio. Que jamás, Dios mío, Padre amado, alguien vaya a tener que apuntarnos con el dedo acusador. Límpianos de toda suciedad. La sangre de Cristo tiene poder. Límpianos, Dios mío, por misericordia. Derrama, Dios mío, sanidad, limpieza esta noche. Límpianos con tu Espíritu Santo. Límpianos con tu sangre preciosa. Lávanos de la mollera, la planta, de los pies. Y ayúdanos, Dios mío. A seguir llevando la palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a avanzar, a seguir, a discernir, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por esta palabra. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle toda la gloria al Señor. Levante su mano al cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre!